Hola, ¿cómo están todas? Espero estén bien. Este es un video para esas personas que quieren salir embarazada. Voy a hacer este video en dos partes. Para las personas que quieren salir embarazada, que han tenido pérdidas anteriormente o que se han embarazado o aquellos que han tardado para embarazarse. Me han preguntado, depende del caso que sea, que si lo ha perdido y es reciente, me preguntan, ¿qué debo de hacer? Acá va que lo que deben de hacer. Si tu pérdida se tuvo dos meses o un mes atrás, de hecho, necesitas, necesitas para volver a salir embarazada. Tu matriz está débil. De hecho, de hecho, una pérdida, de hecho, pues es algo que algo tuvo pasando por algo tuviste esa pérdida. Sea lo que sea que si tuviste una pérdida o no ha salido embarazada, esa persona que han tardado no sé cuántos tiempos, años sin embarazo, necesitan reforzar su matriz. Siempre lo he dicho, para tener un embarazo bien, que todo te vaya bien, escúcheme. Yo antes no escuchaba esto de la persona que me lo decía a mí. De hecho, uno a veces deja pasar las cosas porque uno está desesperado y lo que quiere, pa, salir embarazada. Tuve una en mi canal, no voy a decir nombre, no me gusta decir nombre. De hecho, pongo ejemplos de personas que tengo en mi canal realmente que no me escucharon al principio. De hecho, si es simplemente darse un tiempo, un mes, límpiense su matriz primero. ¿En qué forma? Tome ruda con la canela, ¿ok? Cuando le bajes su menstruación, que tengan su menstruación, los dos días que tengan la menstruación, trate de limpiar. Por lo menos si usted la ha perdido a la barriga hace dos meses o tiene años, tienen que darse un tiempo y tienen que limpiarse primero antes de volverse a embarazar. Amigas, no a todas, no limpian, no sacan todo lo que, este, cuando uno tiene una pérdida, no muchas, este, tenemos nuestra menstruación normalmente. Hay veces que uno ni se da cuenta, tú piensas, oh, me bajó bien. De hecho, tienen que darse un tratamiento mínimo de un mes para volver a planear embarazo. De hecho, lo vengo diciendo con muchas personas. He tenido dos casos que no vinieron haciendo lo que yo le dije. De hecho, empezaron a tomar, tengo personas que toman un, han tomado el vino nada más. Tengo tres que con el puro vinito se han embarazado, pero han estado tomando los tres huevitos con el jugo de naranja. Eso es una nutrición, es lo que le ayuda a su matriz a reforzarla. Es muy bueno. Otras que no encuentran el huevito de algodorniz, han estado tomando huevo de pato con la marta. Esa es la nutrición que usted necesita. Aparte, las vitaminas. Tienen que tomar una vitamina que tenga todo completo. Porque tenemos que estar primero, antes de salir. Un cuerpo débil y usted ya ha tenido pérdida. Usted apenas va a salir embarazada. Su cuerpo va a estar diferente. Entiendan que van a pasar de uno a otro. O tienen que hacer las cosas bien para que les salga bien. De hecho, tengo varias personas que han empezado mi primero un paso. Después del otro paso, tengo 17, ahora son 21 personas embarazadas. Gracias al Señor, están muy bien. Son aquellas que empezaron desde un principio un tratamiento por primero uno, después el otro y después el otro. ¿En qué forma? Ahora lo voy a explicar. El primer paso es reforzar tu matriz tomando los huevitos o huevo de pato, como le estoy especificando. Son tres huevitos de algodorniz en ayuna con jugo de naranja o huevo de pato. ¿De qué huevo de pato? Yo estoy con dolor de cabeza. Entonces, un huevo con medio maldita, malta, malta. Uno de los dos, ya sea uno de los dos, tomar una vitamina, comer bien, saludable. No estar sobrepeso, no nada más acostarse y estar comiendo. No, necesita estar activa. De hecho, yo tengo en mi Facebook diferentes platillos que son nutrientes que le ayudan bastante. Tienen que darse por lo menos un mes, amigas, para poder reponer su cuerpo para que tenga toda la fuerza que ustedes van a necesitar. De hecho, estarse embarazada, por eso es que muchas personas los pierden, porque realmente pasan de un lugar, de una pérdida a un mes y después se puede. Pero tienen que reforzar primero, tomar algo que te saque todo lo que te limpia o que te baje más. De hecho, la ruda ayuda bastante cuando tú estás en tus días menstruales. Tomar en la mañana y en la noche, mientras estés menstruando dos días, eso le ayuda a uno sacar cuajorón y todas las cosas malas que uno tiene ahí. Y después ya se preparan tomando la rañona o tomando lo que es el vino. Aquellos que están esperando, les sugiero que no tomen el vino porque tienen que esperar lo que es un test, lo que es el test positivo o negativo para seguir tomando el vino. Aquellos que están teniendo relaciones sexuales, que ya están tomando el vino y usted está en espera o ya sabe que lo hice los días fértil para el vino Sansón. No lo recomiendo que lo siga tomando hasta que no tenga una prueba positiva. La ruda solamente se toma a aquellas personas que no le baja la menstruación o en su periodo, en su periodo usted lo va a tomar dos días, lo que son dos días seguidito para que le limpie bien. Empecemos de algo primero, después lo segundo y después lo tercero. Es muy fácil, los días pasan rápido. De hecho, también a aquellas que están desesperadas, ¿le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Mal enchan las cosas, ya tienen aborto, ya no están bien, no tienen sus embarazos. Entonces, realmente estas cosas precipitadamente no funcionan bien, de una a otra y de otra. O sea, el cuerpo no puede entrar, es como yo, ¿no? Este, estoy gordita, tengo mis senos normales, me meto a una cirugía, obvio, mi cuerpo va a estar raro porque estoy poniendo mi cuerpo a una cosa que es de un día a otro, amigos. Es como un niño que le quiten a usted y que se lo den a otra familia. De hecho, el niño no se va a sentir, entiéndanme que ese es el conjunto que deben de entender y comprender ustedes y ponerse en su cabeza. Un hijo no es cualquier cosa, un hijo es algo que uno lo va a tener toda la vida, es un compromiso grande. Yo entiendo, pero le vengo diciendo todo esto para que lleguen a captar. Tengo personas que no tienen ni siquiera quien les ayude. De hecho, estar embarazada y de harto riesgo, realmente no es un juego. Y más personas que quizás no les dicen luego, luego soy de harto riesgo, o cómo me doy cuenta si no todo el tiempo su cuerpo va a estar igual. De hecho, usted se da cuenta que el primer niño que tuvo, lo tuvo bien, no de harto riesgo, no saclaje, no nada. Pero quizás este, tú tengas algún tipo de, pero eso le estoy diciendo que se prevengan antes. Hagan las cosas bien, tomen sus vitaminas, coman saludable. Aquellas que están embarazadas, si no sean de harto riesgo, aquellas que vengan a salir embarazadas, estén tranquilos, no caminen mucho, no hagan, porque también usted, su cuerpo está entrando en algo que es nuevo. Realmente eso es lo que usted tiene que tener en su cabeza y las cosas rápidas no funcionan. Todo a su paso y teniendo fe de lo que usted está haciendo y diciéndole, yo puedo, Dios mío, dame la, dame la fuerza que yo pueda. Por más que, 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 que usted diga que esto, no se ponga la negatividad en su cabeza. Porque es desde uno, no es desde, de, 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 usted maneja su cabeza. Eso de hecho es de uno mismo ponerse fuerte y todo se puede. Mírenme a mí, del primer hijo que yo perdí, de mi primer embarazo, yo no iba a poder tener más hijos. Tengo cuantos muchachos, gracias a Dios y gracias al saclaje. Y mi primer hijo lo tuve normal y después me diagnosticaron que, que soy de harto riesgo. Amiga, todos los embarazos son distintos. El cuerpo cambia, nos vamos envejeciendo. Tenemos que darle fuerza al cuerpo para poder tener esa fuerza, para podernos embarazar y ser positiva ante todo. Aquella gente que han perdido niños, yo entiendo, o que han tenido una, eso es doloroso, pero también tenemos que dejar eso a un lado, quitarnos ese miedo, ser positiva, podemos. Aquellas que también, este, bueno, yo tuve un caso que la muchacha no sabía, que ella estaba ligada, pero después ella fue al hospital, porque ella estaba tomando todo lo que yo, que la grañona, que el vino Sansón, los huevitos y todas esas cosas, entonces ella estaba ligada. Ella fue y después le dijeron, le digo, pero oye, eso está muy raro, ya tú llevas cuánto tiempo. Y no, dice ella, no, pues le digo, pues vete al hospital, entonces chequeate. Ve, chequea, porque ella no se acuerda, no se acuerda, dice que estaba inconsciente, que ella no sabe. Entonces realmente, si usted no sabe, vaya primero al doctor, chequee que usted pueda salir. Depende también del caso que usted tenga o cualquier tipo de algo también. Si usted tiene un caso que ella está ligada, puede ser que pase. Yo tengo una ahí que está ligada y ella fue al hospital, yo no sé qué fue lo que ella hizo. De hecho le dijeron que sí, pero es muy raro que una persona ligada salga embarazada. Y no sé qué fue lo que le hicieron, le cortaron, no sé, ella me dijo que le cortaron algo, le hicieron una cirugía así media rara, no sé. Pero de hecho a los dos meses salió embarazada, pero ella se reforzó. Es una persona que es mayor de edad, casi ya entrando a los 50 años, que nunca pensó que ella anhelaba tener un bebé, pero todo es de un esfuerzo y de tener cosas positivas. Yo entiendo que yo he tenido pérdidas, yo quedé traumada, pero tenemos que dejar eso a un lado. Sí se puede, amiga, con Dios, saque esa fuerza. Nosotras las mujeres somos fuertes, somos más fuertes que los hombres. Entonces, si usted tiene siempre esas cosas en su cabeza, no se va a poder. O va a tener ese miedo, ay, se me va a caer. O esto, no se puede. Por eso son los huevitos, las vitaminas, antes de salir embarazada. Por eso le estoy diciendo que su cuerpo tiene que estar fuerte antes de entrar a ese proceso. Es por eso que yo me aseguro que todas mis suscriptores, todas las personas que se vienen, que estén fuertes, porque de eso se trata, no que estén débil. No nada más que le den una receta, que la hagan y ya salgan preñadas. No se trata de eso. Porque ¿qué sale usted haciendo las cosas rápido y que no le funcione? De eso no es, se trata. Se trata de tener, de tener, de tener la fuerte. Eso, eso que usted quiere lograr, que se quede, no que se salga. Y depende, ha habido dos casos, dos casos. Estoy poniendo dos casos, pero que es casi similar. Que la persona tiene 10 años o 15 años. De hecho, a los dos meses se embarazan, amiga. En dos meses. Tengo dos casos igualitos y que son mayores de edad. Que no pensaron nunca. O sea, una tenía un quiste con, con, este, cosa, con los remedios caseros que vengo dando, los pasos. Lo viene haciendo igualito. Si no sabe, viene y me escribe. Oye, Solecito. Toma pastillas, ¿desde cuándo, amiga? Que para eliminar los quistes, que para mantenerlo, que para que no le agarre cáncer. Los doctores le llenan a uno la cabeza de cucarachas. Si usted está mirando cosas que son naturales, trátela. Usted misma la que la va a hacer. Yo no le estoy vendiendo nada. Usted misma va y la compra y usted misma, y yo le digo, obvio. Yo no me voy a, no me voy a poner acá, mandando varias personas. O sea, no tengo ni una que la receta que yo le he dicho, le ha agarrado algo. Por eso le digo, de ese en su tiempo. Usted puede, quítense esa vaina de la cabeza. De que ahí, y si se me cae. Si usted tiene esa cosa en la cabeza. Por eso yo me aseguro que todas mis suscriptoras, todas mis embarazadas. O todas mis preñadas. Tengan primero refuerzo. Porque de eso se trata, de reforzar su cuerpo. Para volver a entrar a lo que tienen que entrar. Y pueden seguir tomando los huevitos si están embarazadas. Lo que no pueden tomar es el vino. Si están embarazadas, aquellas que estén embarazadas. Los huevos de decir. Lo dije en el video anterior. Y los huevos de decir ahora en este video. Tienen que dejar el vino. Pueden seguir con los huevitos, sus vitaminas y su comida normal. Que eso le va a ayudar mucho más. Para que el bebé, así no cargas. Usted no tenga ningún, ningún este, este riesgo de perderlo. O que su matriz se ponga débil. Porque entiendan, el embarazo va, va creciendo. La matriz va haciendo. Entonces, eso es lo que llega. Por eso es que ustedes creen que dicen los doctores. Oh, que este, que tú tienes cuántos años. Que tú tienes riesgo de hasta, de perder la matriz. Que, que por su edad. Y así ustedes no sufran ni de la presión, ni de nada. Pero ellos dicen. Ah, que usted está muy vieja. Como diciendo que. Discúlmeme, pero los doctores son brutos. Porque de hecho lo que tienen que hacer es ayudar a su gente. Decirle, prepárense primero. De hecho, si habiera doctores sinceros. Y que dijera, tiene uno que prepararse. Yo sé que el cuerpo va envejeciendo. Pero si usted le da esa fuerza al cuerpo que necesita. Es lo que usted más necesita. Usted no tiene que dejarse llevar. Mira, hay una mujer. Yo vi una mujer que parió gemelo. Ella se preparó. Tuve una así hace un año atrás. Y mira, me lo agradece a mí. Esos niños andan detrás de mí. Tía, 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 tía. Y ella es amiga mía. De mi primer canal que yo tuve. Mi canal sigue estando ahí. Pero yo no. Yo no, yo este, ya no, no estoy ahí. De hecho, si veo comentarios, mensajes y cosas así. De mis suscriptoras me siguen escribiendo. De hecho, me siguen agradeciendo. Pero los doctores dicen. Ah, que usted por tu edad. Que tú estás muy, muy vieja. De hecho, hacen sentir a uno mal. Vea, que a tu hora es que va a parir el muchacho. Soy yo. En vez de que la pongan en un tratamiento. Dándole, aconsejándole. Mira, te agarra un par de mesecitos. Toma vitamina, hierro. Te así, 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 así. Porque veo que tu matriz. Ahí sale que la matriz está bajita. Pero muchos doctores no dan explicaciones. Lo único que dicen. Ah, que no. Prefieren hacerte un aborto. Porque yo tuve una. La que yo embaracé. Bueno, no fui yo, pues. Pero de hecho, una de las mías. Que tenía casi los 50. Tengo a una que tengo ahora que 47. La otra tiene 35. Otra tiene 41. Yo tengo gente de edad en este canal. En este canal. Y ellos lo único que vienen y le dicen a uno. Ah, si tú sales embarazada. Te lo tienes que sacar. Porque tu niño puede salir con síndrome de Down. Si usted tiene más hijos anteriormente. Y ninguno de sus familiares tiene vaina de esa vaina. Olvídese de esa vaina. Después que usted se embaraza. Ahí sale la sangre antes. En los meses antes. Que ahí le dice. Ahora hay un nuevo sistema. Que ahí le dice que ese niño viene mal o no. Los doctores. No se trate de embarazar. Si ustedes que están de mayoría de edad. Y van a ir con un doctor. Y van a decir que usted quiere salir embarazada. De hecho, ellos le van a poner un plan. Hasta le hacen algo a uno adentro vaginalmente. Para que uno no se embarace. Tuve una que hizo eso. Que fue al doctor. Y le dije. Mira muchacha. Vete para otro lado. Vete a buscar otra opinión. Y tú verás. Mira, el doctor le puso. Ahí una. El ayudí puesto. Y ahí ella ni sabía. ¿Ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo? Entonces, había otra que estaba embarazada. Que fue al hospital. Porque ya salió. Bueno. Ya había tomado el vino Sansón. Y había hecho varios pases. De siete días. Y todas esas cosas. Entonces, ella fue. Oh no. Que usted tiene tu edad. Casi los cincuenta. Yo no sufro ni diabetes. Ni depresión alta. Que por qué me lo va a querer. Que no. Que el niño va a venir solamente con eso. Amigo. Si usted se cuida. Usted no tiene que preocuparse de nada. Ellos dijeron a ella. Y yo. Yo por qué no quiero hacer esto. Porque ella va a decir. Hasta el nombre de doctor. Entonces, yo puedo tener problemas. Yo la puedo agarrar. Que ella tenga una entrevista conmigo. De hecho. Porque le va a dar un poco de pena. Porque ella está grande. Ella casi. Casi va a salir de la. Va a tener su bebé. Y le dijeron. Ella fue para chequeo. Usted sabe que si usted se embaraza. Tiene que ir al hospital. Le vuelven a hacer otra vez. La prueba de embarazo. Análisis de sangre. Y cosas así. Y dijeron. Oh no. Que para que usted se saque la. ¿Cómo? De verdad. Prefieren hacer un aborto. Escúchenme. No dejen. No dejen. Si usted está positivo. Usted se preparó para lo que usted está haciendo. Si usted se deja. Obvio sí. Porque para que le hagan cualquier cosa a uno. Usted tiene que estar consciente. Usted tiene que firmar. Y pregunten cada cosa que van a hacer. Pregunten cada medicina que le van a dar. Ustedes no se queden calladas. Ustedes abren. Porque su cuerpo de ustedes. Amiga. Muchos doctores le meten mano a uno. Le hacen las cosas a propósito. No le diga a ningún doctor. Si usted está grande de edad. Que usted quiere salir embarazada. Pero los doctores. Ya van varias personas que le han hecho lo mismo. Le estoy diciendo para que tenga. Y de todo lo que le den. Pregunte. ¿Para qué esto? ¿Cómo lo voy a usar? Tienen que decirle a usted. A usted. ¿Cuánto tiempo? Porque bajo tratamiento. No creo que dure toda la vida un tratamiento. De hecho. Si está tomando pastilla. O cualquiera de las. Te tienen que decir un tiempo límite. Por eso le digo. No se dejen. Porque es su cuerpo de usted. Entonces usted después. Vamos a poner así. Yo. A todas esas personas que yo tengo ahí. Yo tengo. Soy de alto riego. A mí desde cuándo. Desde el primer hijo. Me dijeron que no. Que me ligara yo. Eso es de mí. Quien decide sobre mi cuerpo. Soy yo. Miren. Si me hubiera ligado. No hagan eso. Ustedes cuídense. Cuando salgan embarazadas. Tomen pastilla. Hay diferentes. Este. Hay UD. Hay diferentes cosas. Que usted. Métodos. Que usted misma puede agarrar. Para usted cuidarse. Para no salir embarazada. Pero de hecho. Los doctores. La quieren poner uno facilita. Y eso no es así. Porque es el cuerpo de uno. Y usted que está pagando. Y de hecho. Usted es la que decide. Si sí o no. Averigüen bien. Lean bien las cosas que hacen. Y cuídense bastante. Cualquier cosa. Ya saben mis amores. Yo estoy acá. Yo les puedo contestar. Tengan mucho cuidado con eso. Si están. Están tomando. Este. Pastilla. Para cualquier tipo de. De infección. O lo que sea. Pregunte. ¿Qué tanto límite es? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? ¿De qué es? Cada cosa que usted tiene. Cada medicina. Cada. Pregunte. Porque de hecho. Si usted se queda callada. Los doctores le dan. Lo que le plazca a ellos. Hasta cuando viene a ver. Mira. Hay personas que le han dado hasta pastilla. Que le dan. Cada cosa que van a tomar. Tengan mucha precaución. Porque sinceramente. En este mundo. Está loco ya. Un beso mis amores. Y tengan paciencia. Hagan las cosas bien. Para que les salgan las cosas bien. La quiero mucho. Cada una de ustedes. Gracias por todas sus. Fuertes. Somos mujeres fuertes. Somos mujeres fuertes. Quítense lo debilucho. Yo entiendo. Imagínense. Cuánto bebé yo he perdido. Y yo. Ustedes mismas. Muchos de ustedes de mi canal viejo. Me dieron a mí. Esa fuerza. Por eso yo se lo estoy dando a ustedes. Confíen en Dios. Pídele a Dios cada día. Quiero ser mamá. Dame esa oportunidad. Déjame sentir otra vez. Olvídense. Que se puede. Un beso mis amores. Y cuídense mucho. Yo sé que cualquier cosa. Dejar un comentario acá abajito. Tengan esa fuerza. Lucha. Que todo se puede. Mientras uno esté vivo. Uno puede todo. Que si no se puede. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Pero antes hagan las cosas bien. Amores. Para que les salgan las cosas bien. Escuchen. Pregunten. Hablen. Porque si ustedes no hablan. Van a hablar por ustedes. La quiero mucho. Se cuidan. Y nos vemos en el próximo video. Bye.